Buenas noches, Noctámbulos. Los peligros del viaje hiperespacial. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Los límites de la fundación, de Isaac Asimov. Novena parte. Hiperespacio. Capítulo 31. ¿Está preparado, Yanob? Preguntó Trevis. Pelorat alzó los ojos del libro que estaba leyendo y contestó. ¿Quiere decir, para el salto, viejo amigo? Para el salto hiperespacial. Sí, Pelorat tragó saliva. Bueno, ¿está seguro de que no resultará desagradable en ningún sentido? Sé que es una tontería tener miedo, pero la idea de quedar reducido a incorpóreos taquiones que nadie ha visto o detectado jamás. Vamos, Hanob, es algo muy perfeccionado. Palabra de honor. Como usted mismo ha explicado, el salto lleva realizándose cerca de 22.000 años y nunca he tenido noticia de una sola calamidad en el hiperespacio. Quizás salgamos del hiperespacio en un lugar incómodo, pero entonces el accidente ocurriría en el espacio, no mientras estamos compuestos de taquiones. Un consuelo muy pobre, en mi opinión. Tampoco emergeremos en un lugar equivocado. A decir verdad, pensaba llevarlo a cabo sin avisarle, para que ni siquiera se enterase de lo que habíamos realizado. Sin embargo, pensándolo mejor, he creído preferible que lo experimente conscientemente, vea que no hay problemas de ninguna clase y lo olvide por completo de ahora en adelante. —Bueno —dijo Pelorat con aire de duda—, supongo que tiene razón, pero sinceramente, yo no tengo ninguna prisa. Le aseguro que… —No, no, viejo amigo, acepto sus afirmaciones sin reservas. ¿Es solo que…? ¿Ha leído Santeres Milmad? —Por supuesto, no soy un inculto. Indudablemente, indudablemente no, debería habérselo preguntado. Lo recuerda, tampoco soy amnésico. Al parecer tengo un gran talento ofensivo. Lo que quiero decir es que no dejo de pensar en las escenas donde Santerestil y su amigo Van se han escapado del planeta 17 y están perdidos en el espacio. Pienso en aquellas escenas perfectamente hipnóticas en medio de las estrellas, avanzando con lentitud y en profundo silencio, de un modo inmutable, de un modo. Nunca lo creí, sabe. Me encantó y me emocionó, pero no lo creí realmente. Pero ahora, cuando apenas me he acostumbrado a la idea de estar en el espacio, estoy experimentándolo. Y es una tontería, lo sé, pero no quiero olvidarlo. Es como si yo fuera Santerestil. Y Jovan, dijo Trevis con algo de impaciencia. En cierto modo, las mortesinas y escasas estrellas de ahí fuera están inmóviles, excepto nuestro sol. Naturalmente que debe estar disminuyendo de tamaño, pero que no vemos. La galaxia conserva su mortecina majestad inalterable. El espacio está sumido en el silencio y yo no tengo distracciones. Excepto yo. Excepto usted. Pero es que, Golan, querido compañero, hablar con usted sobre la Tierra e intentar enseñarle un poco de prehistoria, también tiene sus satisfacciones. Tampoco quiero que esto se acabe. No se acabará, inmediatamente en todo caso. No supondrá que daremos el salto y nos encontraremos en la superficie de un planeta, ¿verdad? Seguiremos estando en el espacio y el salto no habrá requerido un tiempo mensurable. Puede pasar una semana antes de que alcancemos una superficie cualquiera, de modo que tranquilícese. Al decir superficie seguramente no se refiere a Gaia. Puede que estemos muy lejos de Gaia cuando emerjamos del salto. Lo sé, Janov, pero estaremos en el sector preciso. Si su información es correcta. Si no lo es, bueno. Pelorat me dio la cabeza con tristeza. De que no serviría estar en el sector preciso si no sabemos las coordenadas de Gaia. Janov suponga que estuviera en términos, dirigiéndose hacia la ciudad de Argiropol, y no supiera dónde estaba esa ciudad, excepto que se encontraba en algún lugar del Istmo. Una vez llegara al Istmo, ¿qué haría? Dijo Trevis. Pelorat guardó un prudente silencio, pero si creyera que una respuesta terriblemente sofisticada era lo que esperaba de él. Al fin contestó. Supongo que se lo preguntaría a alguien. Exactamente, ¿qué otra cosa se puede hacer? Y ahora, ¿está preparado? Quiere decir ahora, Pelorat se puso rápidamente en pie, y su inexpresiva cara reflejó algo muy parecido a la preocupación. ¿Qué debo hacer? ¿Sentarme? ¿Quedarme de pie? ¿Qué? Por el tiempo y el espacio, Pelorat no haga nada. Solo venga conmigo a mi habitación, para que yo pueda utilizar la computadora. Y entonces siéntese o quedes en pie, o des saltos mortales, lo que le ayude a sentirse mejor. Mi sugerencia es que se siente delante de la pantalla y observe. Será muy interesante. Vamos. Recorrieron el corto pasillo hasta la habitación de Trevis, y éste se sentó frente a la computadora. Le gustaría hacerlo, Hanod. Preguntó de repente. Yo le daré las cifras y lo único que usted tendrá que hacer es pensar en ellas. La computadora se encargará del resto. Pelorat contestó. No, gracias. Por alguna razón la computadora no funciona bien conmigo. Usted dice que solo necesito práctica, pero no lo creo. Su mente tiene algo especial, Golang. No sea tonto. No, no. Esta computadora solo parece adaptarse bien a usted. Los dos parecen ser un solo organismo cuando están en contacto. Cuando lo estoy yo, hay dos objetos separados. Hanod Pelorat y una computadora. No es lo mismo. Ridículo, dijo Trevis, pero se sintió vagamente complacido por esta opinión, y acarició afectuosamente los soportes para manos de la computadora. Prefiero observar, dijo Pelorat. En realidad, preferiría que no sucediera nada. Pero como eso no es posible, observaré. Fijó ansiosamente los ojos en la pantalla y en la brumosa galaxia, con el fino polvillo de estrellas mortecinas que se veía en el primer término. Avíseme cuando esté a punto de suceder. Retrocedió lentamente hacia la pared y se apúntaló. Trevis sonrió, colocó las manos encima de los soportes y sintió la unión mental. Esta se producía más fácilmente cada día, así como con mayor intimidad, y aunque se hubieran burlado de lo que Pelorat había dicho, realmente la sentía. Le pareció que apenas necesitaba pensar en las coordenadas de un modo consciente. Casi parecía que la computadora sabía lo que él quería, sin el proceso consciente de decírselo. Extraía la información de su cerebro por sí misma. Pero Trevis se la dijo, y luego pidió un intervalo de dos minutos antes del salto. «Vamos a ver, Hanop. Tenemos dos minutos. 120, 115, 110. Usted limítese a mirar la pantalla». Pelorat lo hizo así, con una ligera tirantez en las comisuras de la boca y conteniendo la respiración. Trevis dijo suavemente, «15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0». Sin movimiento perceptible, sin sensación perceptible, el paisaje reflejado en la pantalla cambió. Hubo un claro espesamiento del campo estelar y la galaxia se desvaneció. Pelorat dio un brinco y preguntó, «Ya está». «¿Qué es lo que está? ¿Ha tenido miedo? Pero eso ha sido culpa suya. No ha sentido nada. Admítalo». «Lo admito». «Pues sí, ya está. Tiempo atrás cuando los viajes hiperespaciales eran relativamente nuevos, según los libros. En todo caso, se experimentaba una rara sensación interna, y algunas personas tenían vaídos o náuseas. Quizá fuera psicógeno. Quizá no. De todas maneras, con más y más experiencia en hiperespecialidad, y con mejor equipo, esa sensación disminuyó. Con una computadora como la que hay a bordo de esta nave, cualquier efecto está muy por debajo del umbral de la sensación. Por lo menos para mí, así es. Y para mí también, debo admitirlo. ¿Dónde estamos, Golan? Solo un poco más adelante, en la región calganiana, todavía hay algún largo camino que recorrer. Y antes de nada, tenemos que verificar la precisión del salto. Lo que me preocupa es, ¿dónde está la galaxia? A nuestro alrededor, Hanov. Ahora estamos muy adentrados en ella. Si enfocamos adecuadamente la pantalla, veremos las partes más lejanas como una franja luminosa a través del cielo». «La vía láctea», exclamó alegremente Pelorat. «Casi todos los mundos la describen en su cielo, pero es algo que no vemos en términos. Enséñenmela, viejo amigo». La pantalla se inclinó, causando el efecto de un desvanecimiento del campo estelar que lo atravesaba, y luego se produjo una densa y nacarada luminosidad, que llenó casi todo el campo. La pantalla la fue siguiendo, a medida que se diluía y después volvía a intensificarse. Es más densa hacia el centro de la galaxia. Sin embargo, no todo lo densa o brillante que podría ser, debido a las oscuras nubes de los brazos espirales. «Se ve algo parecido a esto, desde casi todos los mundos habitados», dijo Trevis. «Y desde la Tierra también». «Esto no constituye ninguna diferencia. No sería un signo de identificación». «Claro que no, pero sabe. Usted no ha estudiado la historia de la ciencia, ¿verdad?». «No exactamente, aunque tengo algunas nociones, claro. De todos modos, si quiere hacerme alguna pregunta, no esperé que yo sea un experto». Es que dar ese salto me ha recordado algo que siempre me ha desconcertado. Es posible efectuar una descripción del universo, en el que los viajes hiperespaciales son imposibles, y en el que la velocidad de la luz, a través de un vacío, es el máximo absoluto, en lo referente a velocidad. Indudablemente. En estas circunstancias, la geometría del universo es tal que resulta imposible hacer el viaje que acabamos de emprender, en menos tiempo, del que emplearía un rayo de luz. Y si lo hiciéramos a la velocidad de la luz, nuestra experiencia de duración no coincidiría con la del universo en general. Si este lugar está, digamos, a 40 parces de términos, y si hubiéramos llegado hasta aquí, a la velocidad de la luz, no habríamos sentido ningún lapso de tiempo, pero en términos, y en toda la galaxia, habrían pasado 130 años. Ahora hemos hecho un viaje, no a la velocidad de la luz, sino a miles de veces la velocidad de la luz, y no ha habido adelanto de tiempo en ningún sitio, por lo menos así lo espero. No confíe en que le explique la teoría hiperespacial Holagen. Lo único que puedo decirle, es que si usted hubiera viajado a la velocidad de la luz dentro del espacio normal, el tiempo habría avanzado en la proporción de 3,26 años por parsec, como usted mismo ha descrito. El llamado universo relativista, que la humanidad ha comprendido desde los comienzos de la prehistoria, aunque esta es su especialidad, me parece, aún sigue existiendo, y sus leyes no han sido revocadas. Sin embargo, en nuestros saltos hiperespaciales, hacemos algo fuera de las circunstancias en que opera la relatividad, y las reglas son diferentes. Hiperespacialmente, la galaxia es un objeto minúsculo, idealmente un punto no dimensional, no hay ningún efecto relativista. De hecho, en las formulaciones matemáticas de la cosmología, hay dos símbolos para la galaxia. GK, para la galaxia relativista, donde la velocidad de la luz es un máximo, y GH, para la galaxia hiperespacial, donde la velocidad no tiene realmente significado. Hiperespacialmente, el valor de toda velocidad es cero, y no nos movemos. Con respecto al mismo espacio, la velocidad es infinita, no sé explicarlo mejor. O, excepto que una de las mejores trampas en física teórica, es colocar un símbolo a un valor que aún tenga significado en GR, que es una ecuación relacionada con GH, o viceversa, y dejarlo ahí para que un estudiante intente solucionarlo. Hay muchísimas probabilidades de que el estudiante caiga en la trampa, y generalmente se queda allí, sudando y jadeando, sin que nada dé resultado, hasta que alguien le ayuda. A mí me ocurrió una vez. Pelorra reflexionó durante unos minutos, y luego dijo con perplejidad, ¿pero cuál es la galaxia verdadera? Las dos, según lo que uno esté haciendo. Si estuviéramos en términos, podríamos utilizar un coche para cubrir una distancia por tierra, y un barco para cubrir una distancia por mar. Las circunstancias son muy diferentes, de modo que, ¿cuál es el término verdadero? ¿La tierra o el mar? Pelorra asintió. Las analogías siempre son arriesgadas, dijo, pero prefiero aceptar esta que arriesgar mi cordura, pensando en el hiperespacio. Me concentraré en lo que hacemos ahora. Consideré lo que acabamos de hacer, dijo Trevis, como la primera etapa del viaje hacia la tierra. ¿Y hacia dónde más? Se preguntó a sí mismo. Capítulo 32 Bueno, dijo Trevis, he desperdiciado un día. Oh sí, Pelorra levantó los ojos de su esmerado índice. ¿En qué sentido? Trevis abrió los brazos. No he confiado en la computadora. No me he atrevido a hacerlo, de modo que he comparado nuestra situación actual, con la situación que queríamos alcanzar, después del salto. La diferencia no es mensurable, no hay ningún error perceptible. Eso es bueno, ¿no? Es más que bueno, es increíble. Jamás había oído tal cosa. He realizado saltos y los he dirigido, de mil modos distintos y con toda clase de aparatos. En la escuela tuve que efectuar uno con una computadora manual y después envié un IPRL para comprobar los resultados. Naturalmente no podía enviar una nave real, ya que aparte del gasto, podría muy bien haberla situado en el centro de una estrella que se hallara en el otro extremo. Por supuesto, nunca me equivoqué hasta este punto, continuó Trevis, pero siempre había un error considerable. Siempre hay algún error, aunque sea un experto. Tiene que haberlo, ya que existen tantas variables. Se lo explicaré de otro modo. La geometría del espacio es demasiado complicada, y el hiperespacio combina todas esas complicaciones con una complejidad propia que no podemos aspirar a comprender. Por eso tenemos que viajar por etapas. En vez de hacer un solo salto de aquí a Seinshell, los errores empeorarían con la distancia. Pero usted ha dicho que esta computadora no ha cometido ningún error, comentó Pelorat. Ella ha dicho que no lo había cometido. Le he hecho comparar nuestra situación actual con nuestra situación precalculada, lo que es, con lo que se pedía. Ella ha dicho que las dos eran idénticas dentro de sus propios límites de medición, y yo he pensado, ¿y si está mintiendo? Hasta aquel momento Pelorat había conservado su instrumento copiador en la mano. Ahora lo dejó y pareció trastornado. Bromea. Una computadora no puede mentir, a menos que quiera decir que ha pensado que podía estar estropiada. No, no es esto lo que he pensado. Espacio. He pensado que estaba mintiendo. Esta computadora está tan perfeccionada, que no puedo pensar en ella, más que como algo humano. Sobrehumano, quizá. Suficientemente humano, para tener orgullo, y para mentir, quizá. Le he dado algunos datos, a fin de que trazar una ruta por el hiperespacio, hasta un punto cercano al planeta Shineshell, la capital de la unión de Shineshell. Ha trazado una ruta en 29 etapas, lo cual es arrogancia de la peor clase. ¿Por qué arrogancia? El error en el primer salto hace el segundo salto tanto menos seguro, y el error añadido hacia el tercer salto, bastante incierto e indigno de confianza. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedes calcular 29 etapas a la vez? La vigésima novena podría terminar en cualquier sitio de la galaxia, cualquier sitio. Así que le he ordenado hacer únicamente la primera etapa. Después podríamos comprobarlo antes de continuar. Es lo más prudente, dijo Pelorat con entusiasmo. Lo apruebo. Sí, pero habiendo hecho la primera etapa, no puede la computadora sentirse ofendida por mi falta de confianza en ella. No se vería forzada a salvar su orgullo diciéndome que no había ningún error cuando yo se lo preguntara. No le resultaría imposible admitir una equivocación, confesar una imperfección. Si es así, la computadora no nos sirve de nada. El alargado y apacible rostro de Pelorat se entristeció. ¿Qué podemos hacer en ese caso, Golang? Lo que yo he hecho, desperdiciar un día. He comprobado la situación de varias de las estrellas circundantes, por los métodos más primitivos posibles. Observación telescópica, fotográfica y medición manual. He comparado cada situación real con la situación esperada, si no había habido error. He trabajado todo el día y ha sido inútil. Sí, pero, ¿qué ha sucedido? He encontrado dos errores colosales y después de verificarlos, los he localizado en mis cálculos. Era yo quien me había equivocado. He corregido los cálculos y después los he procesado desde el principio, para ver si la computadora llegaba a los mismos resultados independientemente. A excepción de que ella ha sacado varios decimales más, ha quedado claro que mis cifras eran correctas y demostraban que la computadora no había cometido ningún error. La computadora puede ser una arrogante hija del mulo, pero tiene razón para ser arrogante. Pelorat exhaló un profundo suspiro. En fin, es una buena noticia. Desde luego, así pues voy a dejarle hacer las otras 28 etapas. A la vez, a la vez no, no se preocupe. Aún no soy tan temerario. Las hará una tras otra, pero después de cada una comprobará los alrededores. Y si están donde deben estar dentro de unos límites tolerables, hará la siguiente. Cada vez que encuentre un error demasiado grande, y créanme los límites que he fijado no son nada generosos, tendrá que detenerse y volver a calcular las etapas restantes. ¿Cuándo va a hacerlo? ¿Cuándo? Ahora mismo. Escuche, usted está haciendo un índice de su biblioteca. Oh, pero esto es una oportunidad para hacerlo, Golan. He querido hacerlo durante años, pero siempre había algo que me lo impedía. Me parece muy bien. Usted siga trabajando, y yo lo haré. Y no se preocupe, concéntrese en el índice. Yo me ocuparé de todo lo demás. Pelorat me dio la cabeza. No sea tonto, no podré estar tranquilo hasta que esto se haya solucionado. Estoy muerto de miedo. Entonces no debería haberselo dicho, pero tenía que decírselo a alguien, y aquí no hay nadie más que usted. Déjeme explicárselo francamente. Siempre existe la posibilidad de que emerjamos en el lugar exacto del espacio interestelar, y que de la casualidad de que este sea precisamente el lugar ocupado por un veloz meteorito o un pequeño agujero negro, en cuyo caso la nave quedaría destrozada, y nosotros también. En teoría, estas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, las posibilidades son muy escasas. Al fin y al cabo, usted podría estar en su casa, Hanov, revisando películas en su estudio, o durmiendo en su cama, y un meteorito podría atravesar la atmósfera de términos y darle justamente en la cabeza, matándole. Pero las probabilidades son escasas. De hecho, las probabilidades de cruzarse en el camino de algo fatal, pero demasiado pequeño, para que la computadora lo detecte. En el curso de un salto hiperespacial, es mucho más pequeña que la de ser alcanzado por un meteorito en su casa. No sé ninguna nave que se haya perdido de este modo, en toda la historia de los viajes hiperespaciales. Cualquier otra clase de riesgo, como emerger en el centro de una estrella, es aún menor. Pelorrat preguntó. ¿Entonces por qué me cuenta todo esto, Golan? Trevis hizo una pausa. Después inclinó la cabeza en actitud meditativa, y finalmente contestó. No lo sé. Sí, lo sé. Lo que yo supongo es que, por muy pequeña que pueda ser la probabilidad de una catástrofe, si el número suficiente de personas corre el número suficiente de riesgos, la catástrofe terminará produciéndose. Por muy seguro que esté de que no sucederá nada malo, una insistente vocecilla en mi interior me dice. Quizás suceda esta vez, y eso me hace sentir culpable. Supongo que es esto, Hanob. Si algo sale mal, perdóneme. Pero Golan, mi querido amigo, si algo sale mal, ambos moriremos instantáneamente. Yo no podré perdonarle, ni usted recibir mi perdón. Lo sé, de modo que perdóneme ahora. Por favor. Pelorrat sonrió. No sé por qué, pero esto me anima. Hay algo gratamente humorístico en todo ello. Por supuesto, Golan, le perdonaré. Hay muchos mitos sobre alguna forma de vida posterior en la literatura mundial. Y si por casualidad existiera tal lugar, hay más o menos las mismas probabilidades que de aterrizar en un agujero negro, supongo, o no tantas, y ambos terminaríamos en el mismo. Yo atestiguaría que usted hizo lo que pudo, y que mi muerte no fue culpa suya. Gracias, ya me siento más aliviado. Yo estoy dispuesto a correr el riesgo, pero no me gustaba la idea de que usted también lo hiciera solo por mí. Pelorrat estrechó la mano del otro. Verá, Golan, hace menos de una semana que le conozco, y supongo que no debería hacer juicios precipitados en estas cuestiones. Pero creo que es usted un muchacho excelente. Y ahora manos a la obra y terminemos de una vez. De acuerdo, lo único que debo hacer es tocar a ese pequeño contacto. La computadora tiene las instrucciones, y solo espera que yo le diga. Empieza. ¿Le gustaría? Ni hablar, es todo suya, es su computadora. Muy bien, también es mi responsabilidad. Como ve, aún estoy tratando de evadirla. No aparte los ojos de la pantalla. Con una mano extraordinariamente firme, y una sonrisa que parecía sincera, Trevis estableció el contacto. Hubo una pausa momentánea, y después el campo estelar cambió, y volvió a cambiar, y volvió a cambiar. Las estrellas fueron haciéndose más densas, y más brillantes en la pantalla. Pelorat contaba en voz baja. En el 15 se produjo una interrupción, como si alguna pieza del mecanismo se hubiera atascado. Pelorat susurró, claramente temeroso de que cualquier ruido pudiera sacudir fatalmente el aparato. ¿Dónde está el fallo? ¿Qué ha sucedido? Trevis se encogió de hombros. Supongo que está volviendo a calcular. ¿Algún objeto en el espacio está añadiendo una protuberancia perceptible a la configuración general del campo de gravedad total? Algún objeto que no se ha tenido en cuenta, una estrella minúscula o un planeta desconocido, es peligroso. Puesto que aún estamos vivos, no creo que lo sea. El planeta podría estar a 100 millones de kilómetros, y no obstante, producir una modificación de la gravedad suficientemente grande, para requerir un nuevo cómputo. La estrella podría estar a 10 billones de kilómetros. Y la pantalla cambió de nuevo y Trevis se cayó. Cambió de nuevo y de nuevo. Finalmente, cuando Pelorat dijo 28, no hubo más movimientos. Trevis consultó la computadora. Estamos aquí, dijo. He contado el primer salto como uno, y en esta serie he empezado en el dos. Son 28 saltos en total. Usted dijo 29. El nuevo cómputo en el salto 15 probablemente, nos ha ahorrado un salto. Puedo verificar la computadora si lo desea, pero en realidad no es necesario. Estamos en la cercanía del planeta Sanchel. La computadora lo afirma así, y yo no lo dudo. Si orientáramos debidamente la pantalla, veríamos un hermoso y fulgurante sol, pero no tiene objeto colocar una tensión innecesaria sobre su capacidad de proyección. El planeta Sanchel es el cuarto hacia el exterior, y está a unos 3.2 millones de kilómetros de nuestra situación actual, que es la distancia a la que queríamos estar después del salto. Podemos llegar allí en tres días, dos si nos damos prisa. Trevis respiró profundamente y dejó que la tensión se disipara. Se da cuenta de lo que esto significa, Hano, preguntó. Todas las naves donde he estado, o de las que me han hablado, habrían realizado estos saltos con un intervalo mínimo de un día entre ellos, para hacer complicados cálculos y verificaciones, incluso con una computadora. El viaje habría durado casi un mes, o quizá dos o tres semanas, si estaban dispuestos a ser imprudentes. Nosotros lo hemos hecho en media hora, cuando todas las naves estén equipadas con una computadora como esta. Pelorat dijo. Me pregunto por qué la alcaldesa nos ha asignado una nave tan perfeccionada. Debe ser increíblemente costosa. Es experimental, dijo Trevis con sequedad. Quizá la buena mujer estaba perfectamente dispuesta a dejarnosla probar, y ver qué deficiencias podía revelar. Habla en serio. No se ponga nervioso, después de todo. No hay descubierto ninguna deficiencia. Sin embargo, yo la creo muy capaz de haberlo hecho. Eso no afectará en absoluto a su sentido de la humanidad. Además, no nos ha dado armas ofensivas, y eso reduce considerablemente los gastos. Pelorat comentó con aire pensativo. Estoy pensando en la computadora. Parece adaptarse también a usted. Y no se adapta también a todo el mundo. Apenas funciona conmigo. Tanto mejor para nosotros, que funcione bien con uno de los dos. Sí, pero es esto simple casualidad. ¿Qué otra cosa, Hano? No cabe duda de que la alcaldesa le conoce muy bien. Creo que sí, la vieja bruja. No podría haber hecho diseñar una computadora especialmente para usted. ¿Por qué? Solo me pregunto si no estamos yendo hacia donde la computadora quiere llevarnos. Trevis lo miró con asombro. Quiere decir que mientras estoy conectado a la computadora. Es la computadora, y no yo, quien se halla realmente al mando. Eso me pregunto. Es ridículo, paranoico. Vamos, Hano. Trevis se volvió de nuevo hacia la computadora, para enfocar el planeta Sancher en la pantalla, y para trazar una ruta hacia él por el espacio normal. Ridículo. Pero, ¿por qué había puesto pelorrar la idea en su cabeza? Gracias a nuestros patreons, miembros del canal y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. ¡Gracias!